Cuando acabo ya que en SELA mi salida no fue de la mejor manera, pero gracias a Dios estoy acá. ¿Cómo se da la llegada de la negociación para que estés en el equipo? No sé qué pasó, solo me dijeron que estaba libre para escoger el equipo, me quería ir y como le dije, gracias a Dios aquí estaban interesados. ¿Por qué la salida de SELA? No le puedo decir, no sé, cosa de los directivos ahí. ¿Qué se presenta para vos ahora con este equipo blanco? ¿Cuáles son los retos? Tratar de mejorar y subir mi nivel, que ya en SELA bajé un poco y como aquí se exige el título, ojalá podamos caer campeones. ¿Es un equipo que está acostumbrado a ganarlo, verdad? Sí, aquí sí, tenemos que ganar, sí o sí. ¿Qué te parece el grupo? Es un buen grupo, hay muchos jugadores, Marquez y todo, es que yo como joven puedo aprender. ¿Qué te dijo Iván Sopeño hoy a tu edad? Que aquí las exigencias son más que en SELA, como aquí están exigiendo campeonatos, en cambio en SELA era más de clasificar y ver qué ha pasado. ¿Por cuánto tiempo estás unido a Comunicaciones? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo tuviste la Comunicaciones? Un año. Bueno, Aislin también en el medio campo, en esta fuerza contraria, imagino que también los ojos de la afición se centran en algunos de ustedes, los nuevos. Sí, es un jugador que la verdad ha hecho mucho para el equipo y ha ganado muchos títulos, entonces va a ser difícil para todos nosotros, pero tenemos que hacerlo para el bien del equipo. Gracias. 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 Gracias.